Vos tenés que dejar de hacer quilombo. Vos tenés que... Me vuelve loca. ¿Vos querés decir que haga? Que te vaya conmigo, porque vos... Ay, mi amor. ¿Pero vos estás de novio? No, no estoy... Vení, vení, siéntate acá. Vení, siéntate acá. Bueno, dale, si me lo he lanzado. Permiso, Víctor Verderó, el acomodador... Mirá, mirá lo que les traje, Pepe y Andrea. ¡Ay, Pepe y Andrea! ¡Les mando un beso! ¡Ay, se me escapa la Lola! No, yo te la cuido, si querés. ¿Vas a hacer quilombo esta temporada otra vez? No, yo soy muy tranquila, Víctor. ¿Vos qué decís? ¿Se viene agitada esta temporada? No, me ponés nervioso cuando me hablás así, porque vos bailás re lindo. ¿Te gustó? El tango, eso me mata. Es que te enseñe. Sí, quiero aprender con vos, porque yo quiero ser actor... A ver, congelaríofra, déjame ver algo. Decime. Vamos a ver si sabe... Y a altura me quedás medio visto un poco... A ver, vamos a agarrarnos en la toma del tango. Ahí sería. ¿Cómo nos vemos? ¿Los cuatro? Pero te queda un poco medio, ¿no? Pechacho ahí. Es que me tiro al nadar, yo. Bueno, dale. Estamos bien. La última de algún... Otro ritmo, de una salsa podemos... Sí. ¿Pero vos te gusta la gente allí joven como yo? ¿O te gusta...? Sí. ¿Y sabés qué? Sí. Me gustan los rubios. Natural, como yo. Tipo... Con fleca al costado. Víctor Bordero, aparte de acomodador, mire lo que está conociendo. Pues esta noche vamos a salir, vamos a ir a comer un restaurante lindo. Pero parate, hago una pregunta. Sí. Si vos me querés invitar a mí a salir, ¿dónde me llevarías? A ver. Y a los lugares que vas vos donde después te terminás peleando, ¿por qué te peleás vos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo fui a comer tranquila con mi elenco a festejar a los dos mil espectadores en sí de funciones. Sí. Y se armó el tole, tole. Pero yo creo que si estaba con un hombre como vos, esto no me pasaba. Viste, yo la voy a proteger porque Víctor Bordero es el acomodador. Es el que las mima todas. ¡Ay, qué lindo Víctor! Está para tenerlo en la mesita de luz. Viste, me voy a la mesita de luz. Vamos, ayer. Dale, dale, vámonos porque ya está. Chao. Hasta luego. Quédate acá, quédate acá. Chao, tómatela. Tómatela. Chao, tómatela. Reste, reg merドオ. Chao, tómatela. ¡Jú fla, tómatela. � Comments y经úlose que rentώς están 40% de rabanhá. um